Al acercarse la fecha en que se celebra el nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte, por lo cual se lleva a cabo como ya es costumbre un desfile cívico-militar en esta ciudad de San Francisco de Macorís, personas entrevistadas se mostraron positivas para participar del acto de exaltación. Vamos a tratar de estar aquí realmente ese día. Porque yo soy profesor de educación física y me gusta organizar el desfile y todo eso. Sí, hay que venir, hay que estar con ellos, apoyarlos. Hoy aquí estamos ya esperando la hora buena. Sí, hay que apoyar un desfile cívico-militar, ya que se celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de nuestra patria. Hay que disfrutar de la fiesta franco-marcolizana. Claro que sí. Bueno, nos daremos la vuelta por aquí, porque siempre estamos por aquí de balde, como quiera hay que venir. Se recuerda que mañana 26 de enero, Duarte, principal figura de la independencia dominicana, cumple 205 años de nacimiento. Para NTN, Joan Cordero.